Uruguay y Argentina protagonizaron amigos el partido del año en el Preolímpico Sub-23 que se juega en Venezuela. Amigos, señor partidazo para ponerse de pie ante este brutal partido 3-3. Lamentablemente amigos, el partido se vio empañado por un pésimo arbitraje. Sobre el final le robaron un penal más grande que el mismísimo estadio a Argentina. De todos modos, por fútbol, me parece que el empate es un justo resultado. Amigos, nos hemos vuelto dependientes del VAR. Claro, cuando no hay VAR amigos, es muy complicado. Bueno amigos, así reacciona la prensa uruguaya y Argentina este partido. Y bueno amigos, así terminó el grupo del Preolímpico. El grupo B, recordemos que ayer se definió el grupo A y hoy le tocaba al grupo B en donde Argentina y Paraguay sin ninguna sorpresa se clasificaron amigos y lucharán por quedarse con esos dos cupos amigos ante Venezuela y ante la poderosa Brasil. Para ti, ¿quién se queda con los últimos dos cupos para ir a París en este año? Así reacciona la prensa argentina el empate 3 por 3. El diario Ley, Argentina empata 3 a 3 en un partidazo. El Uruguay de Bielsa quedó de primera. La selección de Mascherano ya clasificada cerró como líder del grupo. Los goles fueron de Baltasar Rodríguez, Quiros y de González. Por su parte amigos, TNT es por Argentina. Llamamos con los diarios uruguayos. Empataron los pibes. El sub-23 de Mascherano igual a 3 a 3 al seleccionado de Uruguay de Bielsa. Argentina clasifica como primera en su grupo en el cuadrangular del Preolímpico. Y jugará frente a Venezuela amigos. Este partido es para sacarse chispas. Venezuela, ojo. Póngale mucho cuidado a este equipo porque este equipo puede dar la sorpresa. Por su parte, el diario Teis Sports en el Preolímpico Argentina sub-23 igual a con Uruguay en un partidazo. Y logró el primer puesto del grupo. El conjunto dirigido por Mascherano empata 3 a 3 con el combinado charrúa en el polideportivo Misa del Delgado. Así reacciona la prensa uruguaya. El diario Fútbol Uy de Uruguay dice Reacción tardía preolímpico. Uruguay se despidió del torneo empatando 3 a 3 frente a Argentina. Por su parte, el país de Uruguay. Así publicó la noticia. Partidazo que la celeste remontó en su despedida en el Preolímpico. Lamentablemente amigos, Uruguay cometió errores en partidos pasados que le costaron muy cara la eliminación. Y bueno mi gente, yo me despido con lo que publica desde Uruguay ESPN versión Uruguaya. La selección uruguaya sub-23 se lo empató a Argentina 3 a 3 en su último partido Preolímpico. El equipo de Marcelo Bielsa chocó con el de Mascherano. Bueno amigos, no olvides dejar tu lea al video, comentar y suscribirte. Y la pregunta es, si te viste el partido, ¿qué opinas del arbitraje? ¿Para ti esa jugada terminando el partido, para ti fue penal o no? Para mí fue un penal realmente escandaloso. Que pudo haber sido a favor de Argentina. Igual Uruguay no se jugaba mucho y tampoco Argentina porque ya estaba clasificado. Bien amigos, nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.